Mira quien viene por ahí Oye, mira quien viene por ahí Mani, mani Que yo vengo a Mani Cacerita no te acuestes al olvido Sin comerte un cucurucho de mani Oye, sin comerte un cucurucho de mani Oye, cuando la calle sola está Cuando la calle sola está La cera de mi corazón El maní se no entona su fregón El maní se me escucha cantar Llama desde su rato al costumbre El maní se me escucha cantar Maní, 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 maní Oye, lo que se me escucha Dame de tu maní Dame de tu maní Voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní Sin comerte dormir 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 Sabrosito y rico está No lo siento, no lo siento, no lo siento No lo siento, no lo siento, no lo siento Cero, no lo siento Se va, pan y cero Ya, ser, pan y cero Oye, me va, caserita Ay, 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 ay Dame de tu maní Dame de tu maní Y me va, pa' que... Mane, mate, mate Cómprame el mani Y come sí, come sí, come Tú un policy Y me durologa ya está cerca, 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 cerca Y me duro de esto que yo Mani, mani Mani, mani Cómprame, me voy bailando, voy pregónando Yo sigo con mis dos fascinando Échate pa' acá Compré tu paquete que me voy Si te quieres por el pico divertir Cómprame tu curupito de maní